Hola chicos, yo soy Sofía Ruiz y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy andamos aquí en el ferrocarril de Sonsonate le pedimos a mostrar los trenes, que está aquí en Sonsonate, primera vez que yo vengo y primera vez que veo los trenes porque yo nunca los había visto, ni yo fíjate, así que miren ahorita estamos como la parte de enfrente del tren la nariz, como decimos, la nariz esa, la vamos a mostrar para que ustedes vean como era si ustedes saben, déjenlo en los comentarios si se subieron alguna vez a un tren o no ay si, que bonito haber sido, supuestamente aquí en El Salvador iban a poner un tren, el tren del pacífico que decían allí pero hasta ahorita no se ha visto, vamos a ver primero Dios enseñarles el tren, la nariz pero quitarte pequevajalías ahí en el tren, yo guardé, queremos ver el tren, van a decir dicen que esa parrilla de enfrente, yo vi, no me crean, yo vi en internet que dicen que eso se la ponían por si la Sofía venía de pícara y ponía una piedra, para que la Sofía, vos cuando estabas chiquita debes haber sido malilla, le podías poner una piedra ahí, entonces ellos ya le ponían esa parrilla para que aventara por allá la piedra y te quedaras ahí volviendo, llorando porque no había podido Vos y quien conducía, donde conducía en el tren? Allá ve, allá ve, allá, ajá Y se ve ahí? Allí iba el operario, de la máquina, operario, algo así de demás Me imagino que uno cualquiera podía manejarlo, ajá, miren Dice Antonio que eran bases de carbón, allí dice bajo tres, que iba a ir metido en ese cajón Ahí iba, ahí iba, en esa esquinita, ahí ve, lástima que no me puedo... Allí he parado? Aquí ve, aquí ese, ese, ese palo que vi ayer, ese le daba vuelta para un lado Y arranca, yo he visto videos, Sofía, es que tenés que ver más videos, vos Allá está otro nariz enfrente, fíjate, es que está pintada, allá vamos a mirar Ajá, pero mira... Pero Antonio les quiere enseñar, dice él, que allá guardaban el carbón Allá guardaban el carbón, mira, yo no sé, muchas veces que veía a él, díganle si están equivocados No, miren, este era carbón, ve, a este carbón lo ocupaban Aquí le zampaban el carbón, ve, y ahí echaba el humo arriba, ve Andrés, que ya lejos, te decís que guardaban... Véjame, le voy a tomar una foto aquí para que se las ponga de portada, aquí la maciza Ay, Dios guarde, qué terrible la Sofía Miren cómo le ponían madera abajo para que no quedaban los rieles en la pura tierra, miren Le ponían, cuántos años tendrán esos trozos, vea Y todavía están bien fijos, ve, bendita Sofía Andá, aquí te voy a esperar Allí ven esos volados que están ahí, ahí guardaban... Bueno, yo vi un rótulo allá que dicen que estaba la foto Que en esos tubos que están ahí guardaban el carbón Que ocupaban estas máquinas, así como esa narita, esa máquina que está ahí La topaban de carbón antes de salir Cuando puedan, vengan a dar una vuelta aquí, porque está bonito Más uno que como nunca vio estos volados, es bonito, ve, ahí lo guardaban Y aquí pasaban, ve, están los rieles Ah, es una muchacha que está esperando Ay, Dios, ya se fue el tren Ya la dejó, muchacha A la una de la tarde salía el tren Ya son las dos Ahorita hasta mañana a la una vuelve a salir otro tren ¿Para dónde iba usted? ¿Para dónde va usted? ¿Para San Salvador? Ay, Dios, pues ya no, ya salió el tren, ya ¿Ahorita vamos para otro lado? Ahorita llegamos a otro, es 110, dice ahí, a ver Era el tren 110 Ah, mirá, ve, para Ahí decís que va el copiloto Ahí se subían, ve, yo he visto video Yo no he visto video Ajá, miren Esa es como otra nariz Sí, esta es otra nariz Con lo que esa está pintada Ajá, esta está más nuevona Estas ya fueron de los últimos que habían Mira, ahí tiene el botón de volado Ajá Ahí se le echaban el carbón según vos Según yo, va Pero como algunos eran ya con gasolina Y cosas así, va Como antes, va muchachas Mira Qué bonito, va, la estación de tren Cómo eran los trenes Si este tren hablara Le hubieran puesto una cámara en aquellos años Y hubiera grabado todo lo que pasaba Hasta dónde fue Cuántas cargas llevaba Vamos Va Puchica, este volado cruzaba Todos son sonate Y algunos que los derrotaron, va Ajá, de esos volados Esos hierros pesan Así que hoy, este día Se trató este video Que enseñándole los trenes Que habían aquí Porque dice ahí Deje de cintida Pero he ido el paso ahí ¿A dónde? Allá No puedes andar ahí en medio quizás ¿A dónde? Allí donde están aquellos volados Ahí dice el sol Allí si nos vamos a requerir La entrada es de gratis Aquí no les van a cobrar Ni una cora Nada Solo ven y En el video anterior Entramos al propio museo Donde hay piezas Ajá Ahí vean el otro video Ahí está Aquí no será prohibido Donde vamos caminando Ajá Yo creo que sí Pero hay un caminito Vamos, venite Si nos dicen que es prohibido Ah, ya nos metimos Vamos Bye Está bonito Que fuerte está el sol Bueno, si me voy bien requemado Para la casa ¿No? Vea Ahí está Es que hace como que lo han remodelado Para lo pintaron Ajá Yo hoy del 2000 Ya no estaban Ni yo Cuando yo No, ya no estaban los trenes No, si esto Vas a ver en qué año Dejaron de funcionar Mira Mira Allí guardaban Que era gasolina O Carbón Vas a seguir con tu carbón Gasolina Ve Pero ahí dice prohibido El hijo Dejaron de acampado Ey, de veras Pues salgámonos aquí Allá va el camino Ah, andré Este bolino servía para pulverizar el barro Y el grafito Bye Para reparación de cajas Ahí está otro gran Están Que fue tuya Miren eso Tú ya nos metimos Onde era prohibido Reparación de carros Aquí los reparaban Ah, mirá Ahí se metían Los trabajadores Ajá, como ellos Los trenes Ya no media vez los metían Aquí Ya no los podían sacar Ahí abajo se metían Ajá Y ahí los arreglaban Ah, mira Ese Bala Tacusalco Tacusalco Ah, fin Tacusalco Tacusalco Mira Dice Tacusalco Impulsando el progreso De El Salvador Dice Ese sí parece Más tren Es que ese sí llevaba gente Mira Ese era como Microbús ¿A por qué ellos qué eran los que vimos? No, aquellos de carga Eran ¿Qué amo? Ahí se metían A ver Una pieza Todavía no Ah Es fácil Caminaste ¿Ves? El taller de la estación De Sonsonate Vaya Era el taller De la estación De Sonsonate Aquí eran los mecánicos Para más pendientes de la vía Dice equipo Ajá ¿Qué es el siglo este? ¿Qué es? Ese siglo 10 10 quiere decir cada X Y el 1, 1 Y la Y, 1 101 ¿Qué vas oye? ¿2X? ¿Siglo 20? ¿Ni sabes? Ajá Siglo X Siglo 20 era Dice Ah, mira Desafortunadamente Con el cierre de operaciones En el año 2002 Esta estación quedó Casi en lo absoluto Abandonada Colapsando los techos Deteriodándose mucho Sus traídos del lugar Para ser subastados Como chatarra En el 2007 Empezaron a colapsar Los techos de esta área Debido al abandono Hoy en el 2002 Quedó ya en el abandono Dos años Tenía yo Uy, ya ¿Vale? Fue a la choca Quedó ahorita Quedó Ah, sí Miren Ahí está Camina rápido Ahí Ahí está otro Casa redonda Dice este lugar Locomotoras Se resguardaban Para recibir El mantenimiento Rutinario La cual Consistía Ya en mantenimiento Como comprobar La existencia De fugas Por medio De vapor Para lavar Las tuberías De las locomotoras De vapor Dice Vaya Miren 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 Esta otra Otro Sí, mira Y de Ey, qué raro Eso, mira De verdad Aquí está Tornamesa 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 fue elaborada por William Tornamesa 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 Uno Uno lo jala De aquí El otro De ahí Va dando Así Para que le daban vueltas Así No sé Ahí está Miren qué bonito Para saber Para que Pero bien raro Bueno chico Nos despedimos Con esto Y esperamos Les hagan gustado Estos videos Miren Ahí está Todo Pero aquí venían Todas esas voladas Aquí venían A parar Mira Como que Las puntas De los trenes Para que el tren Se encarrilara O sea Que si ahorita Aquel tren Negro Venía en ese carril Ponía Ese lo ponían En esa dirección Vaya Qué chivo Vaya Ya les veníamos A enseñar Un rato Aquí Cuando puedan Vengan Ahí estamos Con todos los poderes Suscríbanse Al canal De La Sofía De La Sofía